... ...tiene mucho que afinar de cara a la final también. Vamos con el resumen de lo que comenta el Edson. Sí, más allá de lo que puede hacer universitario en la etapa final, también es lo que puede hacer la U a nivel internacional. Creo que todos los entrenadores coinciden con ese punto. Los equipos deben estar preparados para jugar también con equipos del extranjero. Sin embargo, universitario va a ser superior el día de hoy, en la fecha 13, en el cierre de esta fase regular. Atacó durante la primera mitad, se acercó a veces con imprecisión en cuanto al remate final, a la definición de la jugada. Y acaba de llegar el gol de Aranza Vega, una jugadora que hoy arrancó como titular. Le va a chocar su remate lamentablemente a la número 15, a Liz Quispe de Ayacucho, que hoy estuvo en posición de central. Y de esa manera va a entrar el balón. No podía hacer nada Melisa Yamoja, que estaba justamente lanzándose al lado donde iba direccionado el remate de Vega. Y luego va a llevar esta jugada que a mí me encanta. La empieza Estefania Espino, la número 6, que siempre está por esa zona habilitando a sus compañeras. La controla muy bien de pecho Naomi Martínez y termina marcando el gol Sabrina Ramírez, que había tenido ya tres oportunidades fallidas frente al arco de Melisa Yamoja. Luego va a seguir intentando universitario, como le había apuntado el profesor Juan Pablo Durán. Era difícil porque agrupaba mucha gente a Ayacucho en defensa. Era una doble línea de cuatro. Pero para eso está la habilidad de Sioxana Canales, que fue la jugadora elegida por nosotros como la figura del partido, como la MVP. Muy buen pase de Romero. El amague que por lo general ha hecho y suele hacer Sioxana Canales en este tipo de jugadas. Y el remate final que termina marcando otro gol más para universitario. Y aquí va a ser generosa Naomi Martínez con este gran pase que le pone a Sioxana, que decide también jugar nuevamente con Sabrina Ramírez. Y este es un golazo, que lo decíamos. Se adelantaba dos pasitos la portera de Ayacucho FC y eso termina perjudicándola porque no va a llegar al remate que fue bien ubicado, de todas maneras, de Fabiola Herrera, que sorprendió. Nos sorprendió a todos, en realidad, porque fue un remate directo a largo. La primera que mandan directo, ¿no? En un tiro libre. Sí, la primera, ¿no? Y por la distancia parecía que no lo iba a hacer, pero se atreve Fabiola Herrera, tiene las cualidades para hacerlo y termina definiendo el quinto gol para universitario de deportes, que está hasta el momento primero en la tabla a la espera de lo que puede hacer Alianza Lima frente a Municipal en el siguiente partido. Muy bien, ahí está entonces esa fotografía de la tabla de posiciones con un universitario primero, esperando lo que hará Alianza justamente con Municipal. Si gana Alianza por el tema de la diferencia de goles, terminará superando a la U igual, se mantendrá esa supremacía. Si empata o pierde el cuadro blanqueazul, la U terminará como el primero de la tabla y jugará la primera llave de semifinales el próximo domingo. ¡Gracias!